Y te lo canta Y la ama a pesar de que ella es mayor Que ella siente que es su verdadero amor Ellos piensan que todo es por interés Y que ese amor de dos termina en tres Y la ama por su experiencia y madurez Y ella piensa con su amor envejecer Ellos hablan que es dinero y nada más Pase el tiempo a todos responderán Es puro amor lo que hay entre los dos Es puro amor sin prejuicio ni temor Es puro amor sin barreras y dolor Y al final de esta historia siempre es Juntos los dos Aquí, allá, siempre juntos Autopaster En la ama a pesar de que ella es mayor Ella siente que es su verdadero amor Ellos piensan que todo es por interés Y que ese amor de dos es tira a mi mentriz Ella ama por su experiencia y madurez Ella piensa con su amor envejecer Ellos hablan que es dinero y nada más Pase el tiempo a todos responderán Es puro amor lo que hay entre los dos Es puro amor sin prejuicio ni temor Es puro amor sin barreras y dolor Y al final de esta historia siempre es Juntos los dos Yo sé que el tiempo dará la razón Que este amor es sincero Juntos los dos Es puro amor lo que hay entre los dos Es puro amor sin prejuicio ni temor Es puro amor sin barreras y dolor Y al final de esta historia siempre es Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos